Ha llegado el momento de despejar dudas, de hablar claro, de llamar a las cosas por su nombre, de poner las cartas sobre la mesa. Bien, voy a contar una historia real, tenía un fan antes de la era del Facebook, mucho tiempo atrás, logró encontrar mi mail para contactar, me agregó al messenger de Microsoft, ¿podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar, yo le empecé a llamar, la metralleta humana, pero con cariño, la verdad, se emocionaba porque me admiraba, era algo normal, tomé cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar. Me mandó letras y canciones, eran un desastre, algo común en alguien que acababa de empezar, le enseñé lo que sabía sobre métrica y rap, y muy contento lo empezó a poner en práctica el chaval. Vino a Madrid con sus papás a visitar a un familiar, le abrí las puertas de mi casa y de mi estudio sin dudar, hicimos fotos en la red stand, las puedes hallar como los temas que me dedicó de puro amor de fan. Pasaron días, meses, años y no le fue mal, tenía pasta y un estudio se pudo pagar, pegaron un par de sus temas en particular en internet, se le subió y empezó a cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal, acaparaba más odios que simpatías en el rap, y aquel muchacho que me defendía en foros meses atrás, negaba que yo fuera su influencia principal. Me mostró sus temas con orgullo, me invitó a opinar, tienes frescura, el ritmo no está mal, debió pensar que todo iban a ser halagos, nada más, más por respeto y amistad le dije la verdad. En la temática falta variedad, vas de agradar al purista y tu letra machista me hace vomitar, no le gustó lo que escuchó y se empezó a alejar, solo es un niño pensé, no lo tendré en cuenta, ya madurará. Puedes intentar engañar a los demás, te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Sé muy bien cómo eres en realidad, pobre chico, la fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular, hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Es que triste ironía, vivir una vida a la defensiva y así cada día y así cada día. Me borró de sus contactos porque no le convenía, porque no dije lo que quería oír como la mayoría, porque le importó más su imagen que una amistad. Y mi imagen no era buena entre puristas del rap, pasó el tiempo, yo salí escaldado de universal, porque allí solo había mierda y no pensaba tragar. Él entraba, cambiaban las tornas, casualidad, su contrato era mejor, no lo podemos negar. Pero es irónico, luchó por agradar a un colectivo, perdiendo a gente que le trató bien en el camino. Y solo consiguió ser repudiado y perseguido por esos a los que... ¡Qué cruel destino! Poco después coincidimos por la red, él estaba bien jodido, había sufrido algún revés. Tenía éxito, pero el rechazo rapper le quemaba y en su forma de actuar y en cada letra se le reflejaba. Conmigo ya no estaba indignado, estaba solo y necesitaba algún aliado. Sin rencores, yo por supuesto tendí la mano, pensé que la experiencia algo le habría enseñado. Me acerqué al rapero más odiado de la zona, sabiendo que me ponía en el punto de vida. Y es que a mí me importa más serme fiel y las personas de mi entorno que los que dirán la mayoría. La invité a colaborar en tema y video musical para el longplay que en ese año me propuse sacar. Había varios artistas implicados, quedamos y el día del rodaje nos dejó a todos plantados. Cambié las fechas que podía hacer, ahora sé que fui demasiado indulgente tal vez. Entonces yo justifiqué su forma de actuar, la fama le ha llegado pronto, ya madurará. Puedes intentar engañar a los demás, te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Yo sé muy bien cómo eres en realidad, pobre chico, la fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular, hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Qué triste ironía vivir una vida a la defensiva y así cada día y así cada día. Me invitó a colaborar en su siguiente trabajo, yo me puse de inmediato a trabajar a destajo. Super pro, para entregar todo a tiempo sin relajo, me dejé la piel para hacer una letra del carajo. Me encargué de producir el beat para el beat y otro tema más en el que un estribillo metí. Mi sorpresa fue tremenda cuando vi que en los créditos de la contraportada en el tema no aparecí. Yo no invento, todos saben de qué va esto y se puede comprobar. Aunque hay gente que lo evidente intenta negar, de saberlo no lo hubiera permitido. Pero me enteré más tarde ya que el disco hubo salido. Mientras tanto, cuando el sello ya tenía cerrado el tracklist, al chaval se le ocurrió preparar un gran hit. Con la voz de una gran diva que aportase melodía y una letra que llegase a mucha gente. Y dije sí, su productor dijo no, si alguien nos suelta la pasta. Pero no hicimos ni caso, ya teníamos al artista. Yo creí en la idea y trabajé sin parar, porque sabía del potencial que se podía desarrollar. Al oír el resultado, la multinacional entendió que era el mejor track y quiso apostar. Y el gordo judío que antes no se quiso implicar, manejó al chaval y me dejaron fuera sin pestañear. Y no solo eso, pues esa hiena de product. Quiso robarle al autor a derechos de autor para pagar a un músico que trabaja por él en la sombra. Porque es un fraude y no tiene ni idea ni de lo que es un do mayor. Un medio de hip hop me preguntó que de qué conocí a aquel rapero y que por qué colabore con él. Conté la verdad, no me justifiqué, no le negué como Judas, cosa que tiempo atrás me hizo él. Después recibí un correo suyo en tono acusador. ¿A quién coño le importa si antes te admiraba o no? Con el ego desbocado y renegando del pasado, colmó mi paciencia por su entorno mal aconsejado. Vale. A pesar de todo, intenté ser elegante. Me comí los trapos sucios y tiré para adelante. Me alejé sabiendo que los buitres lo iban a despellejar y no por crío. Es que le falta personalidad. Puedes intentar engañar a los demás. Te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Sé muy bien cómo eres en realidad. Pobre chico, la fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular. Hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Qué triste ironía vivir una vida a la defensiva. Y así cada día, y así cada día. Hace años que te ignoro, no sé nada de tu rap. Y un amigo me mostró tu tiradera. Qué fatalidad. Normalmente esa mierda me da igual, pero no tenía un buen día. Lo siento mucho por ti, chaval. Te advertí que habría consecuencias. Allá van. Mi palabra tiene peso. Yo no voy a echarme atrás. ¿Quieres pactos de silencio? Nada tengo que ocultar. Niega todo porque has visto que conmigo no debes jugar. Asume la responsabilidad. Por toncito, tú solito, entraste en esta tempestad. Tú pusiste el mecanismo de esta máquina a girar. Ahora llora porque la apisonadora está detrás. Informarme sobre ti fue inapetente, lo prometo. Tus tres únicas temáticas saturan a los muertos. Pero yo soy un profesional, siempre me documento. Hasta para destrozar un culo y dar un escarmiento. No te extrañe que te pasen estas cosas en tus letras. Casi siempre estás faltándole el respeto a los demás. Con tu voz repetitiva lanzas negatividad. Lo llaman karma, pero es lógica. Recibes lo que das. Todo el día dando explicaciones, debe agotar. Repitiendo. No me importa lo que digan los demás. Más, no dices tantas veces que te debe importar. Psicología básica y aburres a los sofás. Verás. Tu fifa es una mierda en el aspecto musical. Si no sabes, no lo intentes. ¿Para qué canturrear? Te agrima escucharte y tu corista no se queda atrás. Eso que hace con la boca, yo no lo llamo cantar. Tú tiras la piedra y te escondes detrás. De falsedad y las torpes explicaciones que dan. Solo hay que oír una entrevista tuya para comprobar. Tu cobardía, no defiendes ni tu pseudoverdad. Puedes intentar engañar a los demás. Te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Yo sé muy bien cómo eres en realidad. Pobre chico, la fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular. Hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Es que triste ironía, vivir una vida a la defensiva. Y así cada día, y así cada día. Voy. Si se baja el pantalón, un vieja escuela tú a chupar. Necesitas de su aceptación aunque te trate mal. Tu productor te tiene atado con correa y bozal. Aunque tu zorra y tú le criticabais bien por detrás. Y es que es tan ruin como te portas con los demás. Me dejaste a deber pasta, te olvidaste, ¿verdad? Y cómo permites que algunos se porten contigo es lo más calzonazo. Siento lástima al recordar cuántas cosas no haces porque tu novia se va a enfadar. Te pone mala cara y te roba la voluntad. Lo he visto con mis ojos, te controla con enojos. En persona eres muy débil, maleable, flojo. Te mueve el miedo a los enfados, el miedo al que dirán. El miedo a no ser aceptado dentro del rap. El miedo a que todo el que se acerque a ti es porque quiera abusar de tu fama. Por eso trataste a patadas a más de un MC que en verdad te apreciaba. Te mueve el temor a perder, hasta un respeto que nunca has llegado a tener. Pobre infeliz, vives asustado por todo escondicionado. Me pregunto si alguna vez haces algo por duro placer. Sin embargo eres osado hablando en redes y en tu rap. O en un show cuando te atacan y llevas seguridad. En la calle vas con miedo a que te partan los dientes. Me querías cerca en sitios donde había mucha gente. Necesitas una cura de humildad. Yo voy a quedarme a gusto aunque sepa que no vas a cambiar. Tienes pelos en los huevos si te cortas igual. Que el piojo de antaño pero venido a más. Dices que te copian, pero ¿dónde oíste esta respiración? Tratas de hacer rapidillos a veces, ¿de dónde sacaste la inspiración? Se cree el ladrón que todos son de su condición. Paraloico, ¿crees que sufres una persecución? Tienes muchos más fans que yo indiscutiblemente. Es verdad, algo tendrás. Además de pasta y suerte. Pero no lo sabes apreciar, te centras en los haters y por eso vives amargado. ¿Es tan evidente? Tienes fama y tienes pasta y no me cambio por ti. Yo me miro sin complejos al espejo feliz. No solo estás falto de principios y de identidad. Es que mientes más que hablas. Se trata de mequindad. Tú puedes intentar engañar a los demás. Te podrás mentir incluso a ti. A mí jamás. Yo sé muy bien cómo eres en realidad. Pobre chico, la fama no te ha dado la felicidad. Puedes sonreír, conseguir disimular. Hacer ver que no te afecta lo que piensan los demás. Es que es la ironía vivir una vida a la defensiva. Y así cada día, y así cada día. Y termino con algo que tú no has hecho jamás. Autocrítica y pedir perdón por hacer un mal. Sabiendo que lo elegante hubiera sido callar. He sido cruel al haber optado por estallar. Ya estaba cansado de aguantar de las dudas sobre mí, de preguntas y me quise explayar. Aunque sé que todo esto no me tiene que importar. Y que lo haga es una muestra de debilidad. Lo sé. De cualquier modo escribir esta letra fue catártico. Aunque sea pesada como cruzar a nado el Atlántico. Y acepto que en este texto hay algo de un yo sádico. Incluso maquiavélico. Sé que el morbo es mediático. No puedo acabar sin disculparme con tus fans. Porque no saben quién eres y creen que eres especial. Y comprendo que les duela este ataque tan bestial. Lo siento por ellos, no por ti. Mereces esto y más. ¡Bien! Yo soy Santa Flow. A la guitarra y al bajo. Santa Flow. A los teclados, al ritmo y a la producción. Santa Flow. A las voces, los coros y los textos. Santa Flow. Yo nunca me escondo de lo que escribo. Tú ya sabes dónde vivo. Es de red. Desde más no son de price. Ni puta empresa. Y tú. Vuelve a por más.